La irresponsabilidad de sus dueños provocó que algunos perros que fueron abandonados en el refugio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro mataran a otros que se encontraban ya en este lugar. La matanza se dio luego de que entre los perros se suscitará una pelea de acuerdo con lo expresado por los encargados del refugio, quienes en un video publicado en las redes sociales mostraron su indignación y enojo ante tan lamentables sucesos. La verdad es que estamos muy enojados porque por la irresponsabilidad de unos terminamos llevándola a todos nosotros y todos los perros que están aquí. La verdad es que no podemos ayudar a todos los perros, quisiéramos, quisiéramos ayudar a todos los perritos, todos los que están aquí en el medio lo saben, pero no podemos. No vamos a estar aceptando que gente irresponsable venga y nos eche perros y maltrate a los perros que todos los días nos cuesta mucho trabajar para que coman, para que estén bien de salud. Tras reprobar los hechos, los encargados expresaron su molestia por aquella gente que no esteriliza sus mascotas y que en lugar de apoyar a estas causas hacen de este un problema más grande al abandonarlas. Manifestaron que lamentablemente ante estas circunstancias el refugio se verá obligado a no recibir más perros y aquellos que se tienen actualmente serán dados en adopción para evitar ponerlos en riesgo. Reprobamos totalmente el abandono, reprobamos totalmente esa gente irresponsable que no esteriliza, que en lugar de apoyar al problema lo hace más grande y estamos muy enojados por lo que pasó. Estamos saturados y gracias a esta acción no vamos a poder recibir más perros en un buen tiempo, porque gracias a su irresponsabilidad el día de hoy nos estamos metiendo en un gran problema por varios meses. Ustedes no tienen idea de los actos que hacen y las consecuencias que traen, sean responsables por favor. Ciudadanos expresaron también su molestia y tristeza por un hecho que se dio por gente que sin conciencia tiene mascotas y las abandonan a su suerte. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Media 24 7 informó Lorena Zamora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!